Muy buenas a todos, Jaxel, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un video más Y el día de hoy chicos les traigo lo que es el review y que tal se escucha el micrófono BM800 Vamos con el logo y comenzamos con este video Voy a empezar hablando chicos de lo que son las características y las bondades que nos ofrece este micrófono por muy muy bajo precio Si eres de los usuarios que quieren iniciarse en la grabación o podcast, gameplays o cualquier tipo de grabación sencilla de audio Este micrófono BM800 es una muy buena opción Si por lo contrario sos una persona que ya sos profesional y estás buscando una calidad más óptima y más pro en este caso Este micrófono BM800 no es para vos Bien, les voy a contar lo que es mi propia experiencia con este micrófono Y la verdad es que no puedo estar más sorprendido con la calidad de audio que consigue a pesar de ser completamente muy sencillo Este micrófono si es realmente para todas las personas que quieren iniciar y sin gastar y desembolsar mucho dinero Porque este micrófono si uno quiere usarlo al 100% y exprimir al máximo todas sus características Necesita desembolsar un poco más de dinero ¿Por qué? Porque este es un micrófono condensador hipercardioide Pero el simple hecho de ser un micrófono condensador necesita energía corriente para poder ser utilizado ¿Y a qué voy con esto? Con que con este micrófono nosotros lo que necesitamos es para que funcione completamente bien Necesitamos una alimentación de 48 volts que el famoso Phantom Power En este caso casi siempre se recomienda comprar una placa externa para nosotros poder alimentar este micrófono Para que pueda obtener la mayor cantidad de corriente eléctrica y poder captar así el sonido de la mejor forma Y podernos otorgar una calidad de audio muy superior Por eso es que en toda esta prueba, en todo este video vamos a usar únicamente este micrófono con un cable XLR AXLR O sea un macho AXLR hembra para que nosotros no tengamos ningún inconveniente Porque está conectado directamente a una placa de audio Y bueno ahora si voy a hablar de lo que son sus prestaciones Porque este micrófono está construido completamente en metal y hasta su rejilla Tiene un buen grip y es muy muy importante hay que usarlo completamente de frente a lo que es la cápsula Y no se tienen que olvidar eso chicos porque este es un micrófono hipercardioide O sea solamente capta al frente ¿Cómo nos damos cuenta nosotros cuál es el frente del micrófono? Es muy simple ¿Por qué? Porque el cable XLR acá tiene su moquita Y ustedes como están viendo estoy completamente hacia atrás dándole la espalda como quien diría al micrófono Y no se escucha exactamente igual si nosotros lo tenemos de frente como es en este caso o en la mayoría del tiempo Porque este micrófono es como les digo hipercardioide unidireccional O sea solamente capta de acá y lo que es a la vuelta de este micrófono lo rechaza Por ende este micrófono chicos funciona muy muy bien para todas esas personas que no cuentan con un espacio Con un estudio de grabación así completamente profesional acutizado Porque con el simple hecho de rechazar todos los sonidos de alrededor y solamente captar una sola dirección Nosotros ya nos estamos ahorrando de que no entren muchos sonidos externos Y no nos molesten mucho a la hora de grabar nuestro audio o video Al ser así chicos en este caso este micrófono puede ser para algunas personas muy bueno Y para otras quizás no lo sea tanto Y ahora si chicos vamos a hablar de lo que son las especificaciones técnicas de este BM800 Llegando a este punto no puedo dejar de hablarles de las especificaciones Y explicarles si las compra que están por hacer es buena o no Porque este micrófono BM800 es un micrófono unidireccional Como les dije anteriormente solamente capta de una sola dirección Su frecuencia de respuesta según la página del fabricante es de 20 a 20 mil kilohertz Que es la frecuencia audible por parte del ser humano Su sensibilidad de captación es de menos 34 decibeles Y su sensibilidad es de hasta 45 decibeles El producto en este caso mi micrófono es completamente de metal Pesa unos 350 gramos Cable que yo estoy usando es XLR y XLR macho y hembra Que se compra por separado Pero en la caja viene un micrófono, un cable XLR a jack 3.5 Que en este caso ni me molesto en utilizar Porque al ser un micrófono condensador necesitamos lo que es el Phantom Power Este micrófono es compatible con Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS y Linux Para que lo puedan usar prácticamente en cualquier computadora Si después de ver todas las bondades, todas las características de este micrófono Chicos, es que también se lo puede conseguir en muchas otras variantes Ya sea en blanco, ya sea en negro, ya sea en azul, ya sea en rosado, ya sea en dorado Es evidente de que no estamos hablando de un micrófono muy profesional que podamos comprar Y ni siquiera lo vamos a comparar con un micrófono de estudio profesional Pero sin duda por el bajo precio y la funcionalidad es muy buena a la hora de iniciarse y realizar la grabación Pero después de todo lo dicho ¿Vale la pena este micrófono? ¿Lo recomiendo? ¿No lo recomiendo? Yo personalmente, yo elijo los micrófonos condensadores USB directamente No suelo usar este tipo de micrófonos por el simple hecho de que como necesita Phantom Power Nosotros tenemos que desenvolver un dinero extra a la hora de comprar una placa de sonido Y si realmente ustedes recién están empezando y están iniciando en el mundo de la grabación Pues tiene su punto bueno y su punto malo ¿Por qué? Porque si nosotros desembolsamos el dinero en una placa de audio También en este micrófono lo vamos a poder usar porque vamos a poder activar el Phantom Power Pero en este caso, ¿Por qué es punto positivo? Porque la placa de audio ya nos quedaría y la podríamos usar a futuro con otro micrófono Cuando vamos subiendo de calidad poquito a poco Porque la placa de audio si nos va a seguir funcionando En ese caso, ahí si lo recomiendo Ahora, si son personas que directamente no van a usar mucho este tipo de cosas Simplemente les recomiendo un micrófono USB Porque lo conectamos a la computadora, plug and play, ponemos grabar y ya está No hay más misterio Pero bueno, no va a ser la misma calidad de sonido que va a capturar a través del cable XLR Porque es un cable especial para el audio Entonces, ¿Vale la pena o no vale la pena? Y eso va a depender de ustedes y qué tipo de grabaciones vayan a hacer Si se van a especializar y seguir trabajando en el audio Les recomiendo que se compren una placa de sonido y ahí adquieran este micrófono Entonces al pasar de los meses o años o dependiendo de ustedes Se puedan ahorrar y comprar y mejorar la calidad de sus producciones Para que ustedes puedan cambiar el micrófono y solamente seguir usando la misma placa de audio Y así van a haber ustedes agradecido de haber hecho la compra de la placa de audio antes y no después Y si chicos, como ustedes se habrán dado cuenta Toda, toda, toda la review fue grabada con este micrófono Sin absolutamente nada extra O sea, sin filtros, sin masterizados, sin compresión Absolutamente sin nada de eso Solamente es una grabación directa de este micrófono Para que ustedes vean tal cual Qué tal reproduce y qué tal graba el sonido este mismo Porque aquí les traigo la review completa Para que ustedes decidan si es que les vale o no le vale la pena Desembolsar el dinero por este micrófono Dicho todo esto chicos, espero que les haya gustado esta review No olviden darle like al video Suscribirse, activar la campanita para no perderse absolutamente nada, nada de nada Y también abajo en la descripción están mis redes sociales Instagram, Twitter Y no se olviden que me pueden seguir en mi canal de YouTube morado No me quería despedir chicos sin antes decirles Voy a preparar dos videos más respecto a los micrófonos Sobre recomendaciones y tips a la hora de grabar audio Porque es muy muy importante que les dé algunos consejos Ya si yo no soy un profesional simplemente les voy a dar unos tips Y también el punto número 2 Sobre cómo mejorar y cómo editar y masterizar su audio Para que mejoren la calidad de sus videos o podcasts O lo que ustedes quieran grabar Dicho todo, todo esto Mi nombre es Axel y nos vemos en un próximo video Adiós